Hola querido Jem, gracias a todos los tan conectados, saludos a nivel internacional, vemos líderes de diferentes países, gracias por la invitación Jem, hoy por la invitación, la verdad aquí es un privilegio poder compartir con grandes líderes de la industria de mercadeo. Lorgio Civila, bueno yo de docente, profesión, profesor, trabajé 13 años en colegio, profesor de matemática, me encantaba dar clases, daba clases extra en matemática, pero siempre una persona soñadora, siempre que visualizaba algo más, me gustaba hacer otro negocio, emprender otro trabajo, transporte, incluso trabajé en el tema de lo que es construcciones, mi hermano tenía una empresa constructora, bueno siempre emprendí algo más, siempre emprendedores, éramos de mis padres, gracias a mis padres, era humilde, trabajador de campo y siempre nos enseñó, en la vida hay que trabajar, hay que valorar la vida, hay que trabajar y mientras tú puedes hacer algo más, hay que hacerlo, no te conformes con solo ingreso, me decía, si tú tienes que hacer, hazlo, entonces empecé siempre trabajando, incluso recuerdo cuando empecé de docente a trabajar, mis sueldos eran ni 300 dólares, muy bajos, digo, ¿qué voy a hacer esto? Fui a ademoso incluso a ver cómo hacen los restaurantes, cómo preparan los requisitos pollos, había un lugar donde vivía en Bermejo, entonces aprendí y me puse yo mi bolestería de pollo, y bueno siempre emprendía, y algo que me llevó la atención muchísimo era decir, bueno, veía mucho de mis colegas maestros llegar a los 65, 70 años y no pasaba al sector pasivo, acá en Bolivia, no sé cómo pasa en otros países, pero pasar al sector pasivo, el sueldo reduce menos la mitad, una tercera parte reduce, wow, digo eso yo no quisiera, por eso es que muchos maestros seguían trabajando, yo digo eso no quiero para mí, no puede ser que yo llegue a mi VG y que siga trabajando, tiene que haber algo alternativo, ahí empezó a ver por qué los millonarios se hacen millonarios, Padre Rico, Padre Pobre, realmente muy buen libro, y empecé a estudiar, empecé a estudiar, digo, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo, y ahí descubrimos que la mejor profesión del siglo XXI son las redes de mercadeo. Hace cinco años atrás, renuncié a mi trabajo tradicional, me dedicaba a enfocarme al 100%, digo, si yo quiero tener resultados, tengo que encargarme al 100%, enfocadísimo como un caballo cocheiro, para tener ese grande resultado, me fue muy bien, una empresa de producto, viajaba en diferentes ciudades, tenía un vehículo, viajaba, y empezaba a compartir, lográndose los últimos rangos igual de Bolivia, en esa empresa, por el enfoque, por el trabajo, el enfoque, ayudar a muchas personas, me voy, me lanzo hacia el éxito, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, y digo, directamente a tener el éxito, no hay otra vuelta, pero también, como muchas personas, me equivoqué, porque nos comentaron de alguna otra empresa, y virtuales, digitales, aquí ganas más, y las personas que estaban invitándome parecían de confianza, y había dueños, había una empresa, todo legal, cuentas bancarias, digital, todo legal. Como todo, tal vez me equivoqué, en ocho meses tenía un equipo de miles de personas, lo peor que nos iba a pasar, era que, llegó el momento, esa empresa dejó de pagar, y logro, había miles de problemas, ¿qué hacemos? Miles de problemas a la gente, o se le dio el dinero, usted después se la cuenta de la empresa, ¿sabe qué? Había más de 200 mil dólares que hago, vendí mi vehículo, vendí muchas cosas, todo lo que tenía, me quedé sin nada, digo, Dios mío, yo sé qué puedo hacer, puedo trabajar, me dejé algo, pero no quiero problemas, no llegué a ningún problema, gracias a Dios, ningún problema, temas legales, siempre digo, y ayudé a todas las personas, y lo que más recuerdo, siempre digo, cuando yo esté ganando, esté bien, voy a seguir ayudando, no se preocupen, y Dios siempre me bendijo, la gente me dijo, está bien, lo entendemos, pasó eso, he estado buscando por eso, muchas veces cuando me ofrecen una empresa, otra, yo ya pasé, pasé por un golpe muy duro, y yo sé que todo lo que pasa, muchos amigos pasaron, están acá, y vuelven a pasar, y vuelven a empezar, y vuelven a empezar, no quiero, yo estaba pidiendo a Dios una oportunidad real, donde sí pueda construir una carrera, o dejar un legado para mi familia, sé que las redes de mercadeo es el mejor vehículo, lamentablemente, muchas otras empresas mancharon la industria de las redes de mercadeo, y digo, tengo una pregunta, Lorgio, hace qué tiempo tú conociste las redes de mercadeo, y qué te inspiró a hacerlo, o sea, a emprenderlo? Yo conocí el 2004, en realidad conocí el 2004, el redes de mercadeo, cuando una tía, profesora, y amiga de la familia, me invita a un seminario de negocio, todo el día, a una empresa muy conocida, que tenía un tarrito verde, todo el día, 25 dólares incluso pagué para poder estar a ese seminario, y al final, los últimos minutos, vio una alemana ganando arriba 10 mil dólares, el estilo de vida, porque yo casi me estaba yendo al sueño europeo, porque tenía muchos amigos de Europa, digo, me voy, porque lamentablemente no puedo vivir con sueldo de esto, no puedo, cuando voy a tener mi casa, mi auto, viaje, me gustaba viajar, entonces yo no, aquí no voy a poder lograr, ahí conocí, tuve tres años en esa empresa, muy bueno, aprendí mucho de esa escuela, pero seguía siendo paralelamente a lo que es magisterio, medio tiempo trabajaba en colegio, y el tiempo a menos poca hora, por eso cuando en el 2015, conocí una empresa que estaba aperturando Latinoamérica, digo, si yo quiero tener resultados, me tengo que enfocar al 100%, no a medias, al 100% para tener resultados, de esa manera es que ya en el 2015, renuncié a mi trabajo, enfocadísimo, ahí lograron los grandes resultados, pero esa empresa me fue tan bien, igual lograron los rangos más altos, pero también la otra empresa logró el rango alto, dejó de pagar, y tiene problemas, ahí es donde estaba pidiendo, pidiendo al creador que me ponga una oportunidad real, porque volver magisterio, imposible poder ir a tantas familias, tendría que pasarme 100 años trabajando, y no iba a poder ayudar a muchas personas, con propiedad de familia, pero yo siempre digo, cuando uno pide, Dios escucha, escucha a Dios, o el universo, la ley de atracción, no sé, todo conspira a nuestro favor, todo conspira a nuestro favor, hay que pedir, hay que pedir con fe, con fe, con fe pedir, yo pedía, pedía a Dios que me ilumine, que me guíe, y llego en Believing, y llego en Believing, siendo que yo dos semanas rechacé, no miraba la información, así pasan las oportunidades, yo sé que pasan las oportunidades, llegan y uno no toma en cuenta, cuesta visualizar que es una gran oportunidad, yo entiendo a muchas personas, si yo tardé dos semanas, en ver la información, yo digo, por eso entiendo a muchas personas, cuando le pasa información, entra, la persona no visualiza mucho más allá, a pesar que recién estaba perturbando Latinoamérica, recién estaba perturbando, y cuando revisé la información, fui a una persona inteligente también, que me quedé toda una noche, toda la noche investigando, toda la noche investigando, y lo que tienen las propiedades, el producto telómero, catalasa, activa células, la madre, wow, wow, qué productazo, digo, wow, y otra vez en varias empresas, pero no hay ninguna empresa, que tenga un producto tan bueno, será tan bueno, una vez se desconfía, y yo las personas que están acá, yo digo, es humano de desconfiar, porque dice tanta información, será que trabaja en los cinco sistemas, que desintoxica, plástima inmune, entidad, pero cuando llegó los productos, y empezó a tomar mi madre, porque yo especialmente, era para mi madre y mi pareja, porque ella andaba como una farmacia, y yo le decía, ¿sabes qué? tiene una farmacia de todos los días, con tabletas, medicamentos, una cosa u otra, y a mí yo no soy que toma el medicamento, nada, no me gusta, yo soy más a lo natural, hace años, y cuando mi madre tenía artrosis, artritis, digo, ese producto, y dice, si funciona, este es el producto, esta es la empresa, también esta es la ideal, es la que estoy buscando, es la que estaba pidiendo, el de arriba, que me guíe a una buena empresa, y el producto es muy bueno, por eso nos quedamos, nos quedamos en Bilibi, en que pasamos el proceso duro, que no llega al producto, meses sin producto, yo recuerdo ahí, está nuestro amigo René, incluso Morales, nos decía, la gente le decía, ¿sabes qué? usted, devuélvanos el dinero, y haces tres semanas, que no llega el producto, teníamos que hacer el depósito, y la empresa nos ha enviado, de Estados Unidos, tardaba muchísimo, fue duro el proceso, de verdad, que fue duro el proceso, una pregunta, ¿qué te hizo? ¿qué hice? ¿qué técnica utilizaste? ¿qué estrategia utilizaste? ¿para que Bolivia, Bolivia siempre ha sido muy bueno, un país bueno, para lo que son redes de mercado, pero ¿qué hiciste para despertar, para poder introducir, todo este producto, toda esa necesidad, de tomar el genoxidil, de leer, de buscar, de adentrarse en el enebramiento, o sea, ¿cuál fue tu técnica, para meter gente en Bolivia? ¿cuál fue tu técnica, bueno comentar, comentar la verdad, que a mí, cuando el producto ha sido bueno, yo digo, esta es la empresa, que estoy buscando, esa es la empresa, que estoy buscando, y empecé a compartir, a todas las demás personas, compartir todos los días, todos los días, no paraba de compartir, porque yo digo, si estaba pidiendo, una oportunidad real, esta es la que Dios, me está enviando, y si hay un buen producto, ¿cómo nos compartir, a muchas familias? la verdad, que aquí, nos apasionó muchísimo, el resultado, las primeras reuniones, entraron médicos, y los médicos dijeron, wow, este producto es tan bueno, recuerda el doctor Simón, este lo analizaba, si tiene todos los componentes, pedido y pedido, y testimonios, eficaz testimonio, qué buen testimonio, nosotros enfocamos, mucho más en salud, hemos enfocadísimo, ayudar a mucha gente, con problemas de salud, diabética y presión, cada vez se van a buscar, una campaña, hicimos un barrido, podíamos decir eso, cuadra por cuadra, manzano, todas las personas, donde hay personas, con problemas de salud, tenemos buen producto, yo siempre les comento, si yo andaba con mis productos, yo sabe que les decía a las personas, sabe que conoce a algún persona, algún familiar, con problemas de salud, si le queremos ayudar, somos la empresa que estamos ayudando, pero sabe que algo muy importante, no queremos venderle, no quiero venderle, quiero regalarle una semana, si le hace bien, le compraría, sabe que la persona, me miraba tan diferente, de verdad, claro que sí, de verdad, ¿dónde tiene? ¿tiene usted? Porque mucha gente dice, este parece un charlatán, que cómo quiere un producto, esto es mucho, yo sé que hay muchos productos, así en la calle, y que la gente puede desconfiar, y le dicen, no, yo quiero regalar, quiero ver que usted pruebe, que hay un producto buenísimo, que le regalo para cinco días, yo tenía muestrario pequeñito, y he andado a las calles, mercados, ¿cómo conoce algún problema de salud? Sí, y le regalo, pero usted tiene que mirar esta información, y le pasaba información, no había Zoom en las mañanas, no había Zoom matutino, nada, sabía cómo estaba yendo, tú sabes cómo nos contó al principio, no había nada, pero así, nos enfocadísimo, en ayudar a las personas, en ayudar a las personas, realmente yo compraba mi fraco, un paquete de dos fracos, y era para regalar a las personas, regalar, regalar, ayudar, ayudar, ayudar a más personas, conozcan, eso fue nuestro éxito, la gente, el equipo que se empezó a sumar, era lo mismo, ayudemos a las personas, empecemos a ayudar a personas diabéticas, tenemos buen producto, que conozcan, le demos cinco días, que pruebe que el producto es tan bueno, y le empezamos a pasar la información a las personas, y le hacíamos un seguimiento, ¿sabe qué le decían las personas? Yo le decía, compraría un producto, si usted le hace bien a su familiar, compraría un producto o un tratamiento completo, ¿qué creen que me decían, Jen? Tratamiento completo, la persona decía, tratamiento completo, nada, si le demuestra el primer día, tratamiento completo, eso fue, tratamiento completo, la gente tenía más producto, entonces yo le desafiaba al principio, si le desafié, si le demuestro que es un buen producto, un tratamiento completo, y la gente me decía, ¿cuánto vale? Pero, ¿cuánto vale? Usted está buscando precio o calidad, le decía a las personas, usted busca precio o calidad, ¿quiere que su familia esté bien? Ah, sí, claro, calidad, perfecto, entonces no se preocupe el precio, cuesta económico por el producto que hace el resultado, entonces ahí era la seguridad que podíamos transmitir, gracias a Dios tenemos un producto que nos da seguridad, para compartir con esa seguridad, decir a las personas, acá tenemos un producto, usted está buscando la solución acá, yo me encontraba algunas personas que estaban muy mal de salud, yo les iba a visitar, ah, tengo un familiar tal parte, yo me iba, no tenía vehículo, me iba en micro, un micro, dos micros, tardaba, llegaba, me pasaba dirección, ¿cómo está? Buenos días, mire este producto, tómese una, tómese otra, chúpese una, incluso a veces, algunas veces, me llegó al momento de tomar dos al mismo tiempo, tres, y le decía, ¿sabe qué? Usted en 10, 15 minutos va a empezar a calmar el dolor, va a ver que es tan bueno, le empezaba a echar las familias, ¿y cómo usted se siente? Y no sé si era ecológico, pero le decía, sí, me parece bien, a veces las personas en el mismo día terminaban vendiendo ese paquete, un tratamiento, gracias a Dios, hicimos un trabajo duro, cuesta al principio, hay que compartir a las personas, por eso lo que dice la frase, lo dice acá, nuestro CEO dice, las bendiciones que reciben tu vida serán directamente profesionales que ayudemos, y yo me enfoco a ayudar, ayudar a muchas personas, y así empezamos a crecer el equipo, empezaron a conectar, a conectar, ya, gracias a Dios, llegó el 2021, arrancamos con la empresa oficialmente, empezamos con la oficina física, ya había, a pesar que la pandemia, Bolivia ha roto todos los esquemas, porque la oficina podía tener 30 personas nada más, y la gente llenita afuera, se quedaban personas, teníamos presentaciones, las personas afuera, quedaban 10, 20, 30 personas afuera, esperando a que salgan esas personas, que entren, la pandemia igual, a pesar de todo, hicimos que mucha gente conozca, por eso es que personas nos agradecen, nos bendicen, mejoran de salud, hay personas que no les agarró el COVID, a mucha gente con COVID, han mejorado su salud más rápido, mejor, más fuerte, sin secuelas, sin secuelas, eso, la gente quedaba biencísima, recomendaba, conectaba a personas, el éxito es, enfocarse en ayudar a personas, enfocarse en ayudar, ayudar, y tener, yo siempre a veces resumo el éxito, en tres partes muy importantes, el deseo, yo, el deseo de ayudar a muchas familias, yo tenía el deseo de que, wow, qué producto la gente sufre, cómo sufren hospitales, cómo sufre internaciones, hay gente que viene sufriendo, tratamientos médicos por años, cómo va sufriendo, y cómo a un producto le podemos cambiar, el estilo de vida, dar el semblante mejor, yo decía, el deseo de ayudar, el deseo de ayudar, y tenía un deseo ardiente, decir, ¿sabe qué? Yo voy a demostrar a mi familia, no sé eso, oveja negra, no sé si alguien ha escuchado ese dicho, dice, ¿sabe qué? Lord, a mí era de mí el que no entendía, cómo dedicar una empresa, la magisteria, ¿cómo no vuelves al magisterio? Me decían, vos tenés sueldo, yo profeso en matemáticas, dabas clases, ahí estaba tu sueldo seguro, daba clases, ¿cómo no vuelves? Yo, mi familia, a veces cuando iba a visitarles, me escapaba de mi familia, no quería, porque era así, el martillazo todos los días, que yo vuelvo al magisterio, ¿cómo hago vendiendo por ahí productos, que de un lado, a otro lado? Yo sé que algunos puede pasar esa situación, pero persevera, persevere, persevere, usted tenga un deseo de decir, ¿sabe qué? Voy a demostrar a toda mi familia, que la industria de redes mercadeos sí es un buen vehículo, es una gran oportunidad, entonces yo tenía un deseo ardiente, que a veces me dolía el estómago, no sé, a alguien le duele el estómago, que se siente, hay que decir, ahora sí me toca tener el éxito, demostrar a todas estas personas, a todas las personas, que sí es posible lograrlo, entonces había un deseo ardiente de adentro, decir, yo tengo que levantarme temprano, ahí estaba mi pareja, yo no paraba en la casa, siempre todos los días, incluso no había fin de semana, noche, por eso yo, a las personas que me encuentran, le comparto esta oportunidad, a las personas que encuentro, comentarle que ayer vino, tenemos la piscina, vino ayer el piscinero, le empecé a explicar, como acá estamos en paro, acá en Santa Cruz, le empecé a explicar, si vos entraste a una conferencia ayer, y le empecé a llamar, ¿qué te pareció? Hoy vino con su dinero, yo quiero ser parte de la empresa, quiero tener este estilo, como usted tiene en la vida, le comenté algo de mi historia, y hoy se registró el piscinero, que está acá, y empieza a conectar, está acá en la sala también, bienvenido, Enrique, que se toman las decisiones, que él le digo, ¿qué puede pasar aquí unos años, y es tener otro estilo de vida, y no depender de un sueldito fijo, que él depende por una empresa, bien, entonces, eso es lo que hacemos nosotros, compartir, tener ese deseo ardiente, de ayudar a muchas familias, yo deseaba volver a tener mi vehículo, deseaba tener una buena casa, siempre pide a decir, voy a tener una casa algún día, una buena casa, que merezco tener una casa, deseaba viajar por varios países, entonces, cuando uno tiene un deseo, como un niño, no sé si recuerdan, los niños que tienen un deseo, papá, yo quiero, quiero, papá, quiero, llora, y termina el papá comprando, ese deseo ardiente, que tenemos nosotros, y tener fe, el segundo paso, es tener fe, que va a pasar, la fe mueve montañas, tener fe, que va a lograr pasar, se ven muchos relatos bíblicos, que está, si tuvieron fe, dice, la fe es que puede mover, es decir, que va a pasar esa cosa, tener esa certeza, entonces, yo decía, voy con fe, yo sé que, recordaba muchos mentores, en otra empresa, decían, las personas que inician un proyecto, pasan, son personas que pasan un proceso, pueden pasar obstáculos, van a pasar cerros, montañas, pero las personas que pasan todos los obstáculos, logran la meta, entonces, yo, a veces, en momentos, situaciones difíciles, y ya, por tirar la toalla, me recordaba, me recordaba esas mentorías, decían, yo soy una persona de éxito, y voy a pasar los procesos, este es un proceso, voy a pasar el proceso, porque quiero lograr mi meta, ser el platino, ayudar a muchas familias, entonces, cuando uno tiene esa fe, esa convicción, hace que todo pase, no hay ningún problema, no hay obstáculos, no hay familia, no hay personas que te quieran robarnos sueños, no hay nada que nos detenga, yo era así, así como yo, por eso digo, como caballo cochero, siempre mi meta, mi meta, lograr, expandir a muchas familias, ayudar a muchas familias, y el dinero vendrá para ayudar, y eso es lo que pasó, acá en Bolivia, se empezaron a conectar más personas, más liderazgo, empezó a crecer, a conectar una sinergia, yo comentarte, que empezamos sin, no conectarnos a líderes, de otras redes de mercado, conectando a personas con problemas de salud, porque, ¿qué decía un líder? ¿qué decía? ya está la empresa, ya hay cuentas bancarias, ya hay eso, ya hay eso, ¿qué me das? me decía mucho líder, y yo, no, acá es un proceso duro, que hay que pedir a la empresa, hay que hacer requiere para la semana, tal vez para ti, ¿por qué? porque cada líder quiere que esté todo hecho, camino ha faltado, camino ha faltado, que esté todo hecho, por eso empezamos, con nuevas personas, personas que no sabían nada, solamente ayudando a mejorar su salud, y eso se fueron sumando, ya más líderes, personas que vieron el resultado, de verdad el producto es tan buenísimo, cuando uno demuestra, que hay un buen producto, la gente lo quiere, le demuestra con seguridad, uno lo da, le demuestra a personas, algo muy importante, que tenemos que tener en cuenta, no ir por el dinero, sino ir por, ¿cómo yo puedo ayudar a cambiar, ese estilo de vida, a esa familia, a esa persona, cómo me puedo ayudar a mejorar su salud, o su economía, entonces, todos somos energía, todos somos energía, si yo comparto eso, yo estoy con ese pensamiento, de ayudar a las personas, las personas sienten, pero si yo estoy pensando, ah, el bono de patrocinio, de regalías, la gente sienta, la gente siente, este sí me quiere, me quiere sacar dinero, no, uno tiene que ayudar a las personas, todos somos energía, todo es sinergia, todo es sinergia, el universo hace una sinergia, entonces, si uno piensa en poder ayudar a cambiar el estilo de vida de muchas familias, se van conectando, y eso hace que podamos crecer, eso es lo que pasó en Bolivia, crecimiento, conectar a las personas, tener ese deseo ardiente, ayudar a todas las personas que nos encontremos, el deseo que tenía que querer tener mi casa, mi auto, de estar viajando, ese deseo, y yo sabía que iba a pasar, sabía que iba a pasar, porque había un buen producto, pasó a mucha gente, historias de redes, mercadeo, pasó a gente que no tenía nada, tuvo muchísimos mansiones, todo lo logró pasar, digo, ¿por qué ellos, solamente porque a ellos les puede pasar? ¿por qué no a mí? ¿por qué no puede ser otra persona yo de éxito? Entonces, yo visualizaba que sí podía lograr tener ese resultado, pasar los obstáculos, y tomar decisiones, el tercero, tomar decisiones, decisiones de hacerlo todos los días, un día un sí, el otro día también sí, todos los días hay que hacer todos los días, yo digo siempre, llueve, truena, uno hay que estar presente, si uno se compromete a estar en una presentación, si compromete a ayudar al equipo, ahí tiene que estar presente, compromiso, aquí no hay feriado, no hay día, no hay, si uno quiere tener el resultado, a veces yo peleaba mucho con mi pareja Mariela, decía, no, pero ya, mira, ya está creciendo el equipo, ganamos, descansemos, fin de semana, no, yo seguía, seguía, seguía presentaciones, noche, no paraba, entonces, eso ha hecho que una vez se tenga los resultados por el compromiso con el equipo, la familia no hay, y cuando uno quiere sus sueños, digo, ¿por qué no esforzarse unos añitos para poder disfrutar? Si uno se esfuerza unos años, va a poder disfrutar el estilo de vida que realmente uno se merece, entonces eso a veces hay que salir de esa zona de confort, en vez de ver noticia, televisión, noticia, nada, yo era audio, motivación, siempre me estaba preparando, digo, hay que prepararse, porque cada día hay que ser mejor persona que el otro día, ¿no? Hay que prepararse, sabemos que nada, nunca termina de uno de capacitarse, formarse, eso es lo que estamos conectando, compartimos al equipo, sabemos que tenemos la mejor oportunidad, empecemos a compartir la seguridad, la seguridad que se puede hacer, hay que ponerse meta, establecerse meta, nosotros empezamos el 2021 a comentarte, Jen, con la oficina, y planificamos, recuerdo, hasta hoy bien, era un fin de semana, un sábado, pedimos permiso a la oficina, hicimos un asado, un churrasco, le damos acá, compartimos con el equipo de líderes, vamos a reunir los líderes, ya tenemos la oficina, ya tenemos todo, vamos a arrancar, hicimos un plan para seis meses, lograr el platino, mira, esto vamos a hacer, yo tengo, necesito mi cinco, necesito cinco duplicación, y, puesto a apoyar, vamos a arrancar, vamos a compartir de la ciudad, voy a viajar, yo empezaba, no paraba en mi casa, viajando a un lado, a otro lado, apoyo, apoyo, apoyo el equipo, y gracias a Dios, al cuarto mes, ya estaban logrando el platino, gracias, y ese tiempo el platino, era de una sola quincena, 500 personas, no había dos quincenas, y lo logramos, el platino, cuéntame una cosa, tú me, has hecho cosas muy importantes, el compartir primero, el decir, sabes que tengo, te voy a dar para cinco, para siete días, productos, para que te sientas mejor, yo no he encontrado, ninguna persona, que tome genocin, más de un día, y no tenga un beneficio, primero que duermes bien, tienes más energía, no he visto, de verdad que no he visto, hasta ahora nunca, que alguien me diga, no me ha hecho un efecto, si tú le dices, ahora te doy por una semana, o sea, ese es un territorio, inmensamente grande, la fe que te ponías, yo te he visto trabajar, te he dado seguimiento, eres un, de verdad que eres un hombre, muy tenaz, muy trabajador, muy esforzado, generoso, en tu manera de pensar, hay una persona, que dice aquí, usted, a ver, dice, que buen mensaje, mi líder, te admiro, eres una persona, eres una gran persona, por algo Dios, te puso en esta empresa, para llevar bendición, a mucha gente, lo dijo Jimena, así que gracias Jimena, por el contacto, nos ha hecho algunas personas, dice, cuánto producto, le dabas a las personas, tú lo dijiste, una semana, o cinco días, no importa, no importa el tiempo, que tú lo hagas, o que sea con una cápsula, o una tableta, que tú des, con una tableta, ya es algo muy generoso, porque abrir un frasco, para regalar a alguien, una tableta, es un acto maravilloso, de verdad que sí, y eso yo, realmente lo valoro, y todo el mundo, que lo hace, es, debe valorar eso, y lo que tú dices, la fe que pones en el producto, la fe que pones, en que va a haber curación, el trabajo arduo, ok, realmente el deseo, de tener un producto maravilloso, el pedirle a Dios, porque Dios hace maravillas, y si le pedimos a Dios, que nos dé, una empresa maravillosa, como Envianiving, nos dé, un producto maravilloso, como Loncofil, como Genocil, como este café espectacular, este es un café maravilloso, de verdad que, tomando cafecito, lo mismo, así es, es un sabor maravilloso, de verdad, el café, saber que tiene, arándano, mora azul, hongo shiitake, ganadero, y un café, de altura, es un regalo, entonces, te quiero hacer otra pregunta, te quiero hacer otra pregunta, mi querido Lorgio, porque de verdad, que tú eres una, eres un ejemplo para todos, nos inspira, de verdad, nos inspira, el que haya un diamante, te voy a preguntar, ¿cuántos diamantes platino, tú has formado? Gracias querido Shen, la verdad, tenemos varios platinos en el equipo, había siete platinos en el equipo, pero, logramos con mi pareja, lograr ella hacer la platina, la siguiente quincena, mi madre, la siguiente quincena, entonces, logramos platino, después, después de lograr establecer, ahí salió mi hija, que quería trabajar, una jovencita, yo quiero papá, yo, apartado de hace años, con la madre de mi hijo, pero siempre, yo no le faltaba, digo, ¿sabes qué? Digo, siempre he pedido, pero vos puedes ganarte, empieza a compartir, empieza a compartir a otras personas, ahí les salieron, todos les apoyaban, se logra su platino igual, entonces, hicimos ese trabajo, ahorita estábamos trabajando, para mi hermanita, que solo es su platino igual, entonces, queremos, y queremos, estamos seguros, que Dios mediante, en 2023, va a ser la lluvia de platino, va a ser el crecimiento exponencial, la empresa está, está llevándose a una estabilidad, está abriendo tantos países, pero el 2023, va a salir pipoca de platino, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, empieza a salir, cada quincena va a salir un platino, 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 Chile, Argentina, Brasil, así va a ser, así va a pasar el 2000, yo lo estoy visualizando, va a pasar eso, yo visualizo, que va a pasar una lluvia de platino, de frente, va a empezar a conectarse, ¿por qué? Porque tenemos todo para hacerlo, porque recién hay una empresa que estableció, hizo la estabilidad en todos los demás países, aberturó y nos hace falta a nosotros, nosotros somos los líderes, las personas que visualizamos mucho allá, porque no todo líder visualiza, mucha gente a veces ve un problema, ve esto, una cosa, otra dice, esto no es para mí, esto se escapa, pero en cambio nosotros que visualizamos, que vemos que esta empresa, que todos nuestros barrios vecinos van a estar terminando de consumir el producto, que el café, que el colágeno, el producto de baja de peso, visualizamos, sabemos que va a haber una lluvia de platino, va a haber miles de personas ganando muy buen dinero, y sabemos que los mejores cheques, el endote de red mercadeo va a ser esta empresa, se está preparando, está el CEO, entonces, ¿qué mejor nosotros apoyar al CEO, la empresa, a hacer que esta empresa sea a nivel mundial, conocida, y sea una de las mejores del mundo, ¿no? Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, Lorgio, lo que toca decir es algo muy interesante, y hay mucha gente que acaba de decir, dice, en Chile, 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 porque, me pone aquí, de Paraguay también, viene Marco, Marco, Marco Aurelio, dice, en Paraguay también hay, va a haber platinos, y es verdad, es que sí, Paraguay es una, es un lugar muy interesante, Estados Unidos también saldrá platino, lo dice Dennis, Daisy, perdón, Daisy, en Chile así será, lluvia de platinos, lo dice Dorita, Benítez, dice, vamos a reventar Chile, Chile, o sea, lo que tú acabas de decir es tocar el corazón, la fibra de mucha gente, de decirle, tú tienes la capacidad, y con una compañía tan buena, con un producto tan noble, con un plan, hay mucha gente que dice, ah, no, pero que si hay muchos platinos, se va a ganar menos bonificación, mentira, mientras más platinos haya, significa que hay más productos, llegando a más familias, a más gente, y esa cantidad de productos, de familias beneficiándose, va a ser que tu cheque sea creciendo, siga creciendo, 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 o me equivoco, Lorgio. No, ni una manera, le imagino, yo estoy seguro que los mejores cheques, van a ser de Tendotria, redes de mercadeo, de lo que estamos visualizando, lo que va a pasar, lo que estamos subiéndose en este momento, porque toda empresa quiere una estabilidad, viene una estabilidad, y hay un momento del quiebre, del creciente exponencial, y hoy en día, este 2003, 2023, estamos entrando en el crecimiento exponencial, donde de ahí, todas las personas líderes se están subiendo, seguramente van a tener ese, ese, ese creciente exponencial, los mejores cheques, todo va a pasar, va a pasar, mi querido, a mí me gustaría compartir, ahí está Marcos, Marcos Paez, el de Chile, es una persona que, cómo se da la sinergia, comentarles que todo se da, y las bendiciones vienen recibidas, yo a él, a una persona, él trabajaba en otra empresa, está trabajando en otra empresa de producto, estaba trabajando aperturando, pero yo le digo, no, pero charlaban con Gerber, es la persona que le invitó, y él estaba conectando, y toda persona desconfía, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Agarrar, hablar con Gerencia de Chile, yo compro un paquete, voy a comprar un paquete de dos frascos, quiero que le de un frasco, a Gerber, y otro frasco a Marcos, sin compromiso, yo lo estoy pagando, lo hago de transferencia, voy a hacerla para Chile, pero, ¿qué tal ese gesto, lo que pasó, Marcos probó el producto, al día siguiente empezó a ver los resultados, tiene un gran equipo, tiene un equipazo en Chile, Marcos, por eso yo estoy compromiso, para ir hasta fines de noviembre, a Chile, porque si no se está marquito ahí, si es verdad, como desde el primer día, tuvo resultados, y ese marco, ellos con Gerber, que es lo que están haciendo, duplicando lo mismo, ellos agarran su producto, empezaron a compartir una tableta, otra, otra, otra persona, y están teniendo líderes, líderes de otras empresas, acá, hay industria de mercadeo, por eso está creciendo Chile, todo se va duplicando, cómo se duplicó, yo no hubiese, de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo hice el gesto, porque quería que ellos prueben el producto, cuando uno quiere el producto, demuestre que hay buen resultado, Marquitos, si le podemos invitar al micrófono a Marcos, que nos podáis comentar eso, porque ellos, Marcos y Gerber, alce la mano Marcos, para dar el pase, para que pueda replicar, el maravilloso gesto, de nuestro platino, Lorgio Sibila, ahí está Marcos Paves, aquí está, vamos a alzar la manito a Marcos, Marcos, dame un segundito, aquí estamos, ya te voy a alzar la mano, Marcos Paves, porque nuestro amigo Marcos, él como toda persona, desconfiaba, yo le digo, ¿sabes qué? Le tomo con seguridad, le puedo demostrar, que en los primeros días, usted va a tener el resultado, y con ese resultado, debe meter, y veámosme, adelante Marcos, no me dijo Marcos, veamos, Marcos, así era o no, así fue, así fue, yo lo primero que le dije a Norgio, que quería probar el producto, en realidad, dije, si me levanta el ánimo, me quita el dolor de la rodilla, yo con eso estoy pagado, y con eso empiezo, y como tuve el resultado al tiro, al otro día, yo ya no tenía dolor de rodilla, y andaba con un ánimo distinto, entonces, eso, me dio confianza, me dio confianza, me dio confianza, y he ido creciendo, todos los días, todos los días, se va inscribiendo gente nueva, hoy día, se inscribió otra persona, un líder de otra compañía, y yo pensé que no iba a hacer el negocio, porque estaba, tú ver, tú ver, como le decía, tú ver enfocado en su empresa, pero hoy día, vio el plan de pago, y dijo, no, dijo, está, pero espectacular, así que, así me lo presento, Marcela Caro también, Gerber Ponte, dice, cuéntale lo del baño, ¿ah? Gerber Ponte, dice, cuéntale lo del baño, no, 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 lo que pasa es que yo, después de dos semanas, tuve un ensangramiento, por el, y, y boté mucha sangre, boté algo, yo tenía un tumor, quizás que es lo que tenía, pero, eso me pasó, y lo encontré espectacular, porque fue un día que tuve de, de ese problema, y, nada más, y no, y se me pasaron los problemas, el estómago y todo, o sea, tenía, yo no lo había asimilado, pero lo asimilé cuando, cuando, Alexi dijo, dijo, el cuerpo rechaza, todo lo que está malo en el cuerpo, y rechaza también los implantes, entonces, ahí me quedé pensando, y dije, me dije, algo hizo en mí, y eliminó ahí, todo lo malo. Así es, bueno, y sabes que, y sabes que Marco, Marco, y que el origen no me, no me permite mentir, es que cada vez, cada día, tenemos un testimonio favorable, de las maravillas, que hace Genoxid, en cada uno de nosotros, de verdad, personalmente, lo tomo a diario, me encanta, mi esposa, mi hijo, y cada vez, queremos, como Lorgio dice, ayudar a más gente, a tener más salud, ayudar a más gente, eso es una maravilla, y sabes que lo pasa, Gen, lo que está haciendo Marco, es algo increíble, cuando, los mismos gestos, que le hicimos para él, él lo está haciendo, ¿qué hizo Marco? Empezó a compartir, su frasquito, con resultados, empezó a compartir, y eso está creciendo, Marco, así es o no, si, no, de, de mucho, o sea, yo lo primero, que hablo de una persona, y le saco una pastilla, y se la toma al tiro, y digo, pruébala, y hoy día, se inscribieron, dos personas más, se inscribieron hoy día, pero la misma, es que la energía, que tienes, es impresionante, el sueño, que puedes conciliar, tengo una persona, que tiene, firomialgia, firomialgia, escúchame, tiene tomando, dos semanas, ya este sábado, este sábado que viene, o sea, mañana, son dos semanas, oye, no descansaba, el celular, cuando se lo di un día, lo cogió y lo puso en sus piernas, no aguantaba el mensaje, ¿sabes por qué pongo el celular en mis piernas? le digo, no, ¿por qué? normal, me dice, porque me pesa mucho, el pelo, el pelo me pesa, dice, yo le he dicho a mi madre, que me pele a mate, pero no me quiere pelar a mate, me pesa, y lleva tomando, escúchame, lleva tomando, el mañana, dos semanas, y desde el segundo día, del primer día, del primer día, me dijo, pude descansar, pude descansar, ella todavía, todavía el cuerpo me duele, pero sin embargo, ya puedo descansar, ya puedo dormir, ya no me siento tan pesada como antes, y la mamá, imagínate, ha gastado mucho dinero, nos dijo, tengo mi casa empeñada en 150 mil dólares, no empeñada, como ese, hipotecada, o lo que sea, un préstamo de 150 mil dólares, entonces, imagínate, lo que hace, y ella, con Genoxid, está fascinada, fascinada, y lo que tú nos dices, justamente, es justamente lo que nos dice tú, Marcos, estamos, en la misma empresa, Impresionante Gen, impresionante Gen, los testimonios, increíble Gen, por eso es el crecimiento de Marco, de Gerber, que ellos no paran en compartir, empiezan Gerber a compartir, Gerber, su patrocinador, Gerber es patrocinador de Marco, él dejó de fumar, y dejó todo, cómo cambia, digo, el estilo de ese plan, ellos están, no paran de compartir, ellos están haciendo un buen equipo en Chile, en Chile estaba todo, había oficina, había gerencia, había producto, y faltaba ese momento de indicar, decir, ahora sí, es un producto bueno, y compartimos, entonces, todas las personas que están acá, hay que hacer eso, compartir a más personas, compartir, pensar en cómo yo puedo ayudar a muchas familias, uno de los secretos para crecer es eso, yo estoy seguro que Marco, Gerber, su equipo, van a ser los próximos platinos en Chile, los primeros platinos en Chile, porque están en los días ahí, que así sea, que así sea, de verdad, yo les voy a, yo les voy a, a pedir, que me permitan, por un minuto, dar, recordarles, recordarles, que tenemos una, espérense, que tenemos una, promoción que nos da, nos dio el ingeniero Hernández, en esta promoción, recordemos, si ustedes, estoy compartiendo pantalla, si ustedes, se pueden, déjenme ocultar esto, para que no salga, ya, recordemos, lo que el ingeniero nos dijo, esta es una promoción interesante, que vale la pena, para que, para crecer nuestro equipo, si en este caso, Marco, trabaja con esta promoción, y mueve a mucha gente, puede crecer muchísimo más, y esta, esta promoción, que le pedí, inclusive a Lorgio, que me permitiera, en el, después de la entrevista, hacer esta presentación, para que, para que podamos traer a más gente, hacer crecer el equipo, para que todos se inspire, y se den cuenta, que con estos productos, pueden regalar un frasco, pueden regalar dos frascos, pueden regalar una dosis, pueden regalar lo que quiera, una tableta aunque sea, pero esto va a hacer, llegar mucho más beneficio, a mucha gente en el mundo, este, este año, este fin de año, que es lo que hizo, el ingeniero Hernández, que es lo que hizo, doña Pati González, que es lo que hizo el staff, que es lo que hicieron, justamente ampliar la promoción, que estaba únicamente, del tres al nueve, la ampliaron hasta el diecisiete, hasta el diecisiete, de noviembre, es decir, para que, para esta comisión, recibirla al fin de año, y ser un buen cheque, un buen cheque, entonces, si tú quieres, ganar más dinero, presta atención a esta promoción, es maravillosa, se extendió, como te dije hace un minuto, hasta el diecisiete, estaba únicamente, hasta el nueve, ya se extendió, hasta el diecisiete, fin de año, mucho más barato, eso es lo que queremos, entonces, la activación es, repito, del tres al diecisiete, del dos mil veintidós, de noviembre, la activación ultra, como hasta ahora hemos tenido siempre, es el cincuenta por ciento, de una a cuatro activaciones, es el cincuenta por ciento, punto por dólar, no hay variación en esto, tenemos punto por dólar, ok, ahora, de uno a cuatro activaciones, que tú hagas, ganas el cincuenta por ciento, en el bono de patrocinio, punto por dólar, en el paquete de cinco frascos, paquete de cinco frascos, si tú tienes de cinco a nueve, activaciones, con el paquete de cinco pac, cinco frascos, punto por dólar, tú pasas a bonificar, el setenta y cinco por ciento, ya no el cincuenta, el setenta y cinco, pero, ya no hay bono de liderazgo, este patrocinio, se lo lleva el directo, el patrocinador, el setenta y cinco por ciento, cuando tienes de cinco a nueve, activaciones, cinco a nueve, nuevas activaciones, tú vas a tener, el setenta y cinco por ciento, de promoción, de, de, de comisión, que es espectacular, porque tú ya estás, recibiendo, en, en América Latina, ciento sesenta y ocho dólares, ojo, ciento sesenta y ocho por una activación del pack de doscientos veinticinco, multiplica ciento sesenta y ocho con setenta y cinco por cinco, está recibiendo ochocientos cuarenta y tres dólares, por cinco activaciones, pero si ya son seis, siete, ocho, nueve, sigue creciendo ese cheque, mira, cuando yo ayer le dije a un amigo, un amigo, le dije, mira, me dice, yo tengo para hacer unas catorce activaciones ya, le digo, mira, me parece bien, pero si tú vas a hacer diez activaciones, te aconsejo, le digo, te aconsejo, que tú pienses, o calcules, le dije, trae una calculadora, es que no tengo, trae una calculadora, estábamos vía, vía teléfono, y fue a traer la calculadora, le digo, mira, multiplica doscientos veinticinco por ochenta por ciento, papá me hizo los cálculos y me dijo, y le digo, bueno, multiplica eso, me dice, yo tengo mínimo, tengo diez mañana, diez hoy día, y entonces le digo, bueno, multiplica ese número por diez, me dijo, mil ochocientos, eso es lo que vas a ganar tú, por ser diez activaciones de doscientos veinticinco más impuestos, de verdad, James, sí, eso es lo que tú vas a ganar, entonces, eso te va a permitir que tú puedas dar, con el paquete de cinco frascos, muchas más, tú puedas ganar una comisión, y te permita tener un excelente fin de año, ¿para qué fin de año? Si quieres pasarlo fuera de tu casa, quieres irte de vacaciones, si quieres dar un mejor regalo a tus hijos, quieres dar un regalo a tu papá, a tu mamá, lo que sea, si quieres comprarte un carro, lo que tú quieras, cambiarte de casa, lo que tú quieras hacer, enfócate en ello, a la vez, eso va a hacer que tu equipo se eleve, que tú puedas hacer que todos se reactiven, aquellas personas que no se han activado, hoy día, dos nuevos reactivaciones, gente que ya había dejado de comprar hace mucho tiempo, hoy día se reactivaron, por estas promociones maravillosas, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Inspirarte, que tienes el mejor instrumento, la mejor logística, la mejor máquina para poder, primero, producto, y segundo, plan de compensación, y tienes el apoyo 100% de todo lo que es, ingeniero Hernández, doña Pati González, todo, entonces, tienes que, recordemos, tenemos tres planes, 50% turbo, que es normal, de uno a cuatro activaciones, 75% en el mega, si tienes de cinco a nueve, de cinco a nueve activaciones, tú ganas el 75% de bonificación, pero cuando tú ya llegas a más de 10, de 10, 11, 12, 15, 20, 30, vas a ganar el 80% de bonificación, que es el 80% ultra, 50% turbo, de uno a cuatro, 75% mega, de cinco a nueve, y 80% ultra, de 10 o más activaciones, del 3 al 17 de noviembre de 2022, tú esta plata la vas a cobrar en diciembre, el mejor, te invitamos a pasar la mejor Navidad del año, en diciembre, de este año, los códigos participantes, están a continuación, revisa cuál es el código que tú necesitas, bien sea, que tengas en Colombia, la bolsa, de genoxidil, genoxidil, el 1528, 75, América Latina, tenemos, si también tienes el colágeno, en bolsa, en Colombia, en tarro, en el resto del mundo, si tenemos el oncofil, o la combinación, el combo de colágeno con genoxidil, o genoxidil con el tarro, en el resto del mundo, si tienes de pronto genoxidil, o sea, puedes tú maravillosamente combinar, estos son los paquetes que tú necesitas, ahora, ahora, escúchame, las riquezas se generan compartiéndolas, esta fue una frase que nos dijo el ingeniero Hernández, el último Zoom que tuvo, de noticias, las riquezas se generan compartiéndolas, y se multiplican, volviéndolas a compartir, y eso es lo que hacemos con las recompras turbo, en las recompras turbo, ¿qué es lo que hace? Nuestro ingeniero Hernández nos dijo, las recompras turbo es el 7 pack, hoy día, te repito, hoy día, se reactivaron gente con 7 pack, con el 7 frascos, 7 pack, código 7 pack, 5 niveles, 5 niveles bonifican, 0.5 por dólar, es una actividad maravillosa, vas a tener a gente, yo estoy presenciando que se activa gente, que estaba casi muerta, se está reactivando, hoy me dijeron, James, ese código ya está anulado, ¿qué le dije? Por favor, reactívalo, y compró, y se fue feliz, con 7 frascos, ¿qué vamos a dar? Felicidad, porque tú puedes recuperar lo que perdiste, y a esa gente que estaba dormida, a esa gente que no estaba trabajando, a esa gente, tú la traes de vuelta, y crece, tu equipo tiene que crecer, tú tienes que ser platino, tú tienes que subir de rango, si eres diamante, a quantum, si eres quantum, a ratificado, sube, sube de rango, llega a ese platino, pero anda subiendo de paso a paso, avanzado, ratificado, consolidado, a Premier, a Elite, y llega a ese platino, porque eso es lo que tienes que hacer, tienes que ir subiendo de rango, tienes que afianzarte, en esta compañía, en este producto, en el sistema que tienen, en el sistema educativo, de lunes a viernes en la mañana, 11 de la mañana, 10 de la mañana, ahora en México, centro, y el resto de países, obviamente, se atañen a ese horario, en la noche tenemos, todos los líderes, maravillosos líderes, que dan capacitaciones, y tú escoges la capacitación, que quieres, tú dices, yo voy a escuchar, hoy día, con, con Lorgio, hoy día, con James, o sea, tú escoges, porque tienes, múltiples, gentes, que estamos dedicados, a ello, que queremos ayudar, que queremos servirte, que queremos hacer, que tú creas, que queremos como Lorgio, que cumplas tus sueños, que tengas una casa, un carro, que cumplas ese sueño, ese enfoque, esa fe, que tú la pongas en la, en el sueño que tú tienes, y que hagas realidad lo que tú quieres, entonces, los códigos que tú tienes, para poder hacer, que tus, clientes, que tus socios, que tus distribuidores, que ya estaban muertos, se reactiven, aquí los tienes, en el pack de siete frascos, pack de siete frascos, los tienes aquí, y son tuyos, entra a la página, entra a tu página web, a tu portafolio, a tu industria, a tu negocio, y saca esos negocios, saca esos pedidos, lleva a tu gente, ¿a qué? A mejorar la salud, lo más importante, que mejore la salud, y como habíamos dicho, en días anteriores, cuando estuvimos con un coach, que dijo, que lo que tienes que hacer, ahora, es decir, ¿quieres parar el envejecimiento? ¿Quieres rejuvenecer? Porque eso es lo que te va a hacer el NLF2, la epigenética, va a hacer que tú, puedas recuperar la juventud, entonces vamos a vender, el que tú vas a detener, la vejez, que tú vas a empezar a rejuvenecer, le pregúntale a la gente, ¿quieres empezar a rejuvenecer? Sea la edad que sea que tengas, si tienes setenta y cinco años, imagínate la vitalidad, que vas a sentir, tomando genoxidil, tomando loncofil, tomándote un café, gente que no podía dormir, se toma un café, y duerme profundamente, yo di una presentación, y cuando dije, tuvimos una presentación, perdón, en el Molde del Sol, y una persona tomó, tres tazas de café, porque estaban dando, lo que es el café natural, el café, este, cappuccino y bocachino, y ¿sabes lo que pasó? Cuando tomó, las tres tazas de café, estuvo despierto hasta las tres de la mañana, pero ¿sabes qué pasó después? Dice, no dormía profundamente, desde hace mucho tiempo, y desde esa noche, duermo profundamente, cuando tomo el café, obviamente lo toma antes del mediodía, para poder dormir temprano en la noche, pero duerme profundamente, este es un café medicinal, es un café reparador, es un café energético, un café que de verdad, te da lo mejor de sí, te repito, si tú te, te pones a investigar, y pídele a tu patrocinador, pídele, ¿qué tiene el café? Tiene, lo que es ganoderma, hongo chitaque, mora azul, y arándanos, ¿qué más puedes pedirle a un café, tan maravilloso, que no tiene leche, que no tiene endulzantes, que es solo café, y producto, para mejorar tu salud, entonces, ¿qué más puedes pedirle? Y eso te va a permitir que tú, usando los productos, catapultándote en todo lo que tiene, en bien nivel, tú puedas ascender de rango, como te dije hace un comienzo, que tú seas un diamante, subas a quantum, subas avanzado, has ratificado, has consolidado a Premier Elite, y ahí, la constancia, el ejemplo que nos ha dado, este, el orgio, sí, la Martita Franco, ya Martita Franco, es un diamante, un platino, este, ratificado, porque ella ya tiene, ya tiene ya tiempo trabajando, ya son dos años, como platino, y en eso está también, en ese camino también, van los que es el orgio Sibila, entonces, sigamos esos ejemplos maravillosos, que nos van a permitir ser cada vez mejores, de verdad que sí, entonces, repitamos la frase que nos dice el ingeniero Hernández, las bendiciones que recibas en tu vida, serán directamente proporcionales, a la cantidad de familia que ayudes diariamente, si tú ayudas a la gente a crecer en el bien libre, vas a ser mejor, y vas a crecer, por favor, gracias, mi logio, por este tiempo que me diste, si me permitiste explicar, quiero que tú digas unas frases finales, a todo este pueblo maravilloso, a todo este equipo maravilloso, de gente que ha estado en esta sala hoy día. No, gracias, por la invitación, gran líder de líderes, próximo Platino de Ecuador, está haciendo un gran trabajo, incondicional, realmente impresionante el trabajo, ayudando a muchas familias, como dijo, oye, esta oportunidad que les dio las promociones, de los Sibila Empresas, para ayudar a muchas personas, que vuelvan a reactivarse, para la segunda vez, comprar más producto, con menos precio, y aparte, la promoción de un 75 a un 80%, increíble, sabemos que ya se aproxima a fin de año, se aproxima ya la Navidad, imagínate tú, lo que tú puedes hacer hasta el 17, y estar cobrando los primeros días de diciembre, no sé, que muchas personas, el fin de año, un regalito para acá, viajes, cosas otras, pueden ser, te imaginas con 10 personas, que puedes registrar, ya tienes 1.800 dólares, como dijo Jen, es importante, lo puedes hacer, si lo puedes hacer, ¿cómo lo tienes que hacer? Agarrar tu teléfono, contacto, familiares, amigos, empezar a hablar con emoción, ¿cómo estás? ¿qué tal? Te comento que es una gran oportunidad, disculpame, tienes un minuto, yo siempre digo que pidan permiso a las personas, porque la persona puede estar conduciendo, puede estar cocinando, puede estar haciendo, quiero compartirte 5 minutos, si la persona dice sí, o ¿sabes qué? Llámame dentro de una hora, llámame, esa persona te va a atender, pero si usted le empieza a llamar, y empieza a bombardear, puede ser que la persona está ocupada, no la atiende, pero si usted le pide permiso, va a decir, ¿sabes qué? De algo muy importante, de dar permiso para unos 5 minutos, explicarte algo muy bueno, que acabo de conocer, no importa el tiempo que lleve, acabo de conocer algo muy interesante, y pregunte, para ti tía o tío o familiar, es importante cuidar tu salud, ah, qué bueno para mí, importante aumentar el ingreso económico, sí, qué buenísima, hay una oportunidad muy buena, ahí explícalo, en pocas palabras, pregunte y cierre, si usted habla a unas 50 personas, como está haciendo Gerber, o 100 personas, le puedo asegurar, que en estos 7 días, que queda para financiar la quincena, usted puede terminar con 10 directos, nuevos, 10 nuevos directos, y ganarse 1800 dólares, le caería bien, para terminar el año 1800 dólares, a cuántas personas, le caería 1800 dólares, me imagino que a muchas personas, entonces, qué tenemos que hacer, empezar a accionar todos los días, a llamar con seguridad, y para eso, qué hago, hoy mismo puede ser, qué tengo que hacer, una lista, agarro mi agenda, agarro una lista, de unas 100 personas, 200 personas, para qué, para decir, yo estas 200 personas, con mi teléfono, vecino, todo, voy a sacar mis 10, voy a hacer mis 10, si eso lo hago, voy a hacer, pero si usted empieza a llamar, al azar, al azar, qué va a pasar, si la persona dice, no, esto no es para mí, que no tengo plata, que una cosa u otra, usted se baja de energía, y no va a hablar con postura, no va a hablar con seguridad, pero como usted tiene una lista, de 100 personas, le aseguro que después, las 10, las 12, las 13, le va a salir, sí, después de las 20, sí, 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 va a comprar, va a terminar cerrando, esos 10 directos, termine, póngase la meta, póngase la meta, tener 10 directos, es posible, sí, cae bien, 1.800 dólares, muy bien, y sabe que va a ayudar a 10 personas, a estar mejor de salud, entonces, hágase la meta, póngase la meta, oiga, hace su lista, de las 100 personas, empieza a conectar, empieza a compartir en su estado, la oportunidad de ingresos económicos, bendiciones, comparta, la gente lo empieza a llamar, comparta en su estado, redes sociales, comparta, que la gente conozca, que usted está una gran oportunidad, está una oportunidad única, la oportunidad de ganar un 80%, personas que quieran ganar, mil dólares extra, la gente lo empieza a escribir, o si no, usted empieza a llamar, y esa gente que le empieza a escribir, es gente que te interesa, hoy en día, todo el mundo, ya pregunta, quiere prevenir, la mayor tendencia es prevención, y trabajar, trabajar de teléfono conectando, es posible, si es posible, póngase la meta, hagamos que esta bendición, reciba a muchas familias, como lo está haciendo nuestro amigo Gerber, Marco de Chile, todas las personas, todas las personas están conectadas acá, no parar de contactar, todos los días, todos los días, todos los días, y saben que, vamos a finalizar el 2023, estoy seguro, vamos a hacer, estoy ya yo, vamos a hacer una convención, de puros diamantes platinos, imagina lo que va a pasar el 2023, estamos seguros, que el fin de año, va a estar en Las Vegas, aquí en el Gotería, estar en Las Vegas, no sé, unos lugares exquisitos, puros platinos allá, vamos a hacer esa convención, ¿qué dice Cien? Hacemos la convención, fin de año, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Milorio, por supuesto que sí, mira, me acaba de decir, que interesante, nos acaba de decir, una lida, acabo de escribir aquí, pone, qué bueno, qué bonito, qué bonito, nos halaga mucho eso, dice, este, Iris Duarte, Uruguay, dice, muchas gracias, Lorio y James, cuando sea grande, quiero ser como ustedes, una uruguaya que espera, genocidio, maravillosa, maravillosa, de verdad que sí, a todos, así es, bueno, voy a, voy a ponerle una, voy a poner para que todos puedan, encender sus cámaras, hoy es una noche maravillosa, quiero de verdad, agradecerte, Lorio, por tu maravillosa oportunidad, me ha encantado conversar contigo, me ha encantado compartir, esta noche con esta, con este público espectacular, de verdad, ha sido muy bonito, muy bonito, déjame, quiero tomar una foto, para todos, que todos crezcan, crezcan esta carta, que hay muchísima, muchísima gente, muchísima gente, porque de verdad, vale la pena, una, cerrar esta noche, con una foto bonita, linda, de toda esta gente maravillosa, Pamela Chiriboga, está ahí, María Elena Cejas, está Rosa Borges, está Reinaldo Morocho, Ángel Barzallo, María Elena Cejas, Héctor Enrique Loaiza, ya creo que dije María Elena, ya dos veces, estoy repitiendo, María Elena Cejas, así que, hoy es una noche, de gala, permítame, déjame, que tengo que tomar, una foto, ya tomé una foto, y quiero replicarla, si no después se me pierde. Gracias.